Música Gracias, José Eduardo. Eh, pedirle a la comunidad de la iniciativa, ya está. Gracias. Bueno, pues, saludar a todo el gobierno distrital, a los alcaldes locales, a los asesores, a los sociales, y en especial a las comunidades nacionales. Yo quiero empezar con un análisis. Y es que la mayoría de los alcaldes locales que eligió Gustavo Petro, la mayoría son jóvenes. La mayoría. Y eso es muy positivo. Y cuando arrancó esa elección, yo fui de los que me alegré que fuese así. Porque la juventud que con el tiempo se cura, debe ser un elemento diferenciador, debe ser un elemento positivo. Y yo creo que los que hoy hacemos política y estamos inmersos en la administración pública, tenemos que ser ejemplo en la sociedad. La gente está cansada de la clase política tradicional que por décadas se han robado en nuestro país. Y la gente en las calles dice, en las calles la gente dice, ustedes lo escuchan, que este país está en su desarrollo por culpa de la diligencia que hemos tenido en las últimas décadas. Y es cierto, y es cierto, es ese sentido. Y por eso los que hoy hemos iniciado desde muy jóvenes a hacer procesos sociales, comunales y políticos. Tenemos la gran responsabilidad de devolverle la credibilidad al ciudadano. Por eso llamo la atención y me da dolor lo que está pasando en algunas localidades. Porque están siendo dirigidas por gente que en principio tenían una gran expectativa por sus comunidades. Pero esa admiración y confianza se ha ido desvaneciendo. Es por eso que yo me puse a revisar muy vicioso indicadores de esto. A ver, y pude encontrar que hay 426 mil millones provenientes de los fondos de desarrollo local que fueron comprometidos en Bogotá durante el año 2002, el primer año de la administración. El primer año de la administración. Donde 312 mil millones equivalen al 73% de los recursos contratados por las alcaldías locales fueron comprometidos por contratación directa. El 73%. Miren, la contratación directa es legal. Claro. Pero no lo legal necesariamente es éticamente correcto ni moralmente aceptado. Doctora Secretaria General. Claro. Los abogados podemos decir, no, pero se está actuando en derechos. Claro que se está actuando en derechos. Nadie dijo que no. Pero llega un punto donde se está abusando de la figura. Y ya daré unos ejemplos de cómo se abusa de la figura. Entonces pasemos a una diapositiva de la presidencia de la República de la Oficina de Transparencia. Y aquí, de las 20 localidades, voy a mostrar las 5 que más hacen contratación directa, según la presidencia de la República, Oficina de Transparencia. Está Rafael Uribe, con un indicador insignificante del 95% contratación directa. Solo el 95%, solo el 95%, no sea largo, es solo el 95%, es solo el 95%, no. Que si es legal, es legal, es legal. Pero, bueno, saquen sus conclusiones. Candelaria el 91%, Teusaquillo el 82%, Engativado el 87% y San Cristóbal el 78%. Los 5 alcaldes que más usan la contratación directa. Bueno, la vendría, la vendría, indica que los fondos de desarrollo local para el 2014, recordemos que tiene el indicador para el año 2012 de 426 mil millones, ya vamos en 639 mil millones, los recursos de los fondos de desarrollo local para esta vigencia. Y, siguiente diapositiva. Y entonces, no todo uno puede decir que es malo, porque también yo soy un hombre que pretendo siempre ser objetivo y equilibrado en las intervenciones y en esto he aprendido mucho y madurado mucho en este ejercicio de conocimiento. Y también encontré, también encontré en los informes de la vendría, algo positivo que resaltaron. Que los de mayor ejecución reconocidos por la vendría, está Suba, Voz y Chapineros. Eso también hay que resaltarlo. También hay gente que lo hace bien, o por lo menos se esfuerza por hacer algo mejor que resaltar. Y uno mira, uno mira también en los informes de la Contraloría. Y en los informes de la Contraloría, ah bueno, pero también los de mayor ejecución, pero ahora también en ese mismo informe están los de menor ejecución. que yo tengo aquí, no están en diapositiva, pero en el menor ejecución están Kennedy, con el 7% CUSME, con el 7% CATIVA, con el 7%. Entonces, aquí hay que hacer un llamado a atención también, de quiénes son los del distrito, Secretaría General, Secretaría de Gobierno, que deben hacer un acompañamiento a los alcaldes locales. Los alcaldes locales también requieren un acompañamiento por parte del distrito, de las secretarías distritales, Secretaría General y de Gobierno, en principio. La Contraloría muestra lo siguiente, que el 53% de la contratación de las últimas vigencias ha sido por contratación lenta, más de la mitad de los recursos según se acudió esta figura. Y entonces, la Contraloría, que ahí es un trabajo serio al respecto, como todos los entes de control, debo felicitarlo, reconocerlo, se está creando el carrusel de las contrataciones en las localidades. Entonces, un alcalde local contrata una organización sin ánimo de lucro, de forma directa, y vaya curiosidad que la misma fundación ya tiene 10 contratos entre todas las localidades, como la Fundación Social Viva de Colombia, la Fundación Camino Verde, bueno, ese es un informe que la Contraloría lo conoce, y yo quiero que revisemos cada una de estas organizaciones, que ya tienen 10 contratos entre todas las localidades, y con valores sencillos, de 3 mil millones de pesos entre todas. Aquí recogen 100, 200, allí 300, allí 400 millones, y ya organizaciones que en una sola vigencia ejecutan 3 mil 347 millones. Y bueno, yo quise revisar de eso a ver qué está pasando. Pero como siempre he querido ser equilibrado y no mostrar que todo es malo, aunque me preocupa que la tendencia es que no se están haciendo las cosas bien en las localidades. También, uno encuentra, me puse a ver reconocimientos que haya hecho la vereduría, la Contraloría, los entes de control y entidades de grueso calibre en el país. Y me encontré con una cosa interesante respecto a las licitaciones. Me encontré que la vereduría y también la Cámara y la infraestructura reconocieron en la localidad de Barlos Míos como una licitación transparente, una licitación de malla vial. O sea, qué bien que los alcaldes le pidan acompañamiento a la vereduría para sus procesos de licitación, para brindar transparencia y confianza a los procesos. Eso está bien. Procesos que han dejado huella en Bogotá. No solamente en temas de contratación, porque yo no quiero que nos entremos solamente en temas de contratación, sino en la gestión, en las cosas que hay, la huella positiva que hay que dejarle a los bogotanos. Hoy que estamos en la jornada extendida, en los sitios de rumba, Chapinero arrancó con localidad 24 horas. Y de ahí fue una apuesta positiva para que la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor y Garandisto hagámoslo en otras localidades. Y se ha empezado a hacer con responsabilidad. Pero mire que una huella positiva puede trascender en la ciudad. Uno también, mira en las licitaciones que tenemos acá, y qué coincidencia, compañeros, que yo me vaya a referir en la misma orden. Pero acá hay un contrato con la Fundación para el Desarrollo Social, Productivo y Ambiental que hace parte de la lista de las fundaciones y organizaciones que están contratando como carrusel en todas las localidades. Y es fundamental. Y me preocupa mucho que nuestro Alcalde de San Cristóbal, que es un hombre joven, joven, que con seguridad usted y yo tenemos un camino muy grande por recorrer en la fundación. Y que uno arranque no con el pie derecho. A mí me ha preocupado, la verdad, al ver estas siglas que las quiero mencionar. Y lo quiero hacer con respeto. Porque pretendo que esto mejore y que usted tenga un camino fabuloso en la vida pública. Pero bien. Pero la mecánica no le está haciendo bien en estos términos. Fundá, que es una organización que está por todas las localidades ya, hizo un contrato de apoyo logístico para la alcaldía local. Y, miren, miren, miren los precios. Es que yo me refiero a los precios. Dentro del objeto tienen que hacer contratación de espacios públicos. De salones para los eventos y las actividades. Un alquiler de salón para 200 personas, 2.600.000. 2.600.000 alquilar un salón para 200 personas. Uno para 100 personas, 1.700.000. Yo cuando voy a San Cristóbal a alquilar un salón comunal, costoso, me vale 150.000. 1.200.000 pesos para 100 personas cuando estoy en campaña y debo alquilar los escenarios para mi ejercicio electoral. Pero allí pagan en San Cristóbal 1.700.000 para un salón de 100 personas. Pero miren, pero como en la logística también hay que dar tinto un tinto en este contrato vale 3.878 pesos. Miren, en Juan Valdés, miren, no, no, venga le digo, venga le digo, venga le digo, miren, venga le digo, venga le digo, miren, yo, miren, Juan Valdés, miren la diapositiva, en Juan Valdés, miren, Juan Valdés vale 2.400. Y en Starbucks, ¿por qué? Y Starbucks, un café. Ese era un café de Nariño. 3.300 pesos, pero este contrato paga 3.878. Yo no sé qué tendrá ese café especial para tener que pagar en un contrato. Y en este mismo contrato, en este mismo contrato, pagan un puntero, familia, un puntero láser, 837.000, un puntero láser. Mire, yo miré Mercado Libre, hice una tarea fácil del internet Mercado Libre, mire, 49.999 y escogí como el del plástico cosita, a mí uno de 15.000 pesos. Este es el mon blanco, este es el mon blanco, el que contrataron, ah, perdón, perdón, es que no va a decir referencia a la marca en el contrato, pero decía el mon blanco que sí vale eso. Sí, sí vale, pero es innecesario para un contrato y la localidad. Entonces, me preocupa, porque es un solo ejemplo de cómo se maneja la concentración directa. Háganlo con la concentración directa, pero con precios equilibrados, que haya competitividad, pero no en estos términos. En San Cristóbal, San Cristóbal, llegó a pedir unos programas fascinantes que es lo que yo siempre llamo la atención. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O llega un nuevo gobernante o dirigente, un nuevo gobernante o dirigente llega y de inmediato dice como si fuera el tiempo cero, como si hubiera nacido nacido Dios en el año cero y se fuera a transformar en Mesías y todo lo que haga y ahí en adelante va a ser bueno. Entonces, uno mira que se retiró un programa importante que era de la orquesta filarmónica. Mira esa fotito que tengo en la orquesta filarmónica. Esta orquesta filarmónica fue contratada con recursos de la administración anterior. Estos son instrumentos musicales. Estos instrumentos musicales lograron ser usados por convenio o contrato no conozco la figura lo que quiero llamar la atención es que lo tuvo la fundación matruta atendió muchos niños allí en la localidad empezaron a introducirse en el arte mire yo le pago a mi hija una clase de piano sualo digital y mire y allí tenemos los instrumentos de la filarmónica guardados cuantos niños quisieran estar en el arte en la música que tienen potencial pero se decidió guardar los instrumentos en un cuarto sanalejo y sin tener ningún servicio con el compañero concejal y entonces eso si es prevención a la inseguridad había también otros programas inclusive hay un programa que benefició a 5 mil niños que era creciendo en el fútbol un programa en la localidad de San Cristóbal que inclusive era dirigido por Jorge Luis Pinto el que acaba en el mundial dejar en alto el nombre de Colombia porque llevó a la selección de Costa Rica a una gran posición en las finales en las mil finales entonces programas tan importantes se acabaron pero en cambio al alcalde se le ocurrió hacer un contrato con una organización llamada Plaza Mayor para hacer escuelas de formación deportiva pero ¿cuánto vale el contratico? también es una cifra chiquita 913 913 millones de pesos casi mil millones pero eso eso es un valor irrelevante y como hizo este contrato interadministrativo con una entidad pública efectivamente alcalde esa entidad pública yo no estoy diciendo pero sabe el compañero Juan Carlos Flores me llama la atención porque esta organización es de Medellín que nunca ha hecho ningún ejercicio por otra y otra cosa es un centro comercial y me acordé de inmediato compañero Juan Carlos Flores cuando en integración social usted denunció usted y yo que fuimos tan dirigentes en esas denuncias en integración social un contrato que hizo integración social por 9 mil millones 9 millones de dólares y contrató a una entidad de Villavicencio y a otra de Cartagena que hicieran unión temporal y tenían experiencia en reforestación en temas ambientales y forestales y la contrataron para darle los alimentos de seguridad alimentaria a las familias más pobres de Bogotá o sea lo que saben hacer allá en Cartagena y en Villavicencio nada tiene que ver con la seguridad alimentaria de Bogotá pero los contrataron y así mismo pasó allí hicieron entonces ¿qué hicieron con este contrato? hacer un tema de escuelas deportivas con una organización que no tiene la experiencia para hacer claro o sea no o sea no tiene no tiene el cuerpo el músculo para hacer eso en el consumidor en la ciudad no conoce el territorio es que uno también tiene que organizar el territorio ¿cómo no lo hicieron? con el IDDD al IDDD que fortalecer pues a esos mil millones le hubieran caído de lujo al IDDD en tema interinstitucional con Bogotá hubiéramos utilizado los parques nuestros los espacios nuestros ¿por qué tienen que irse la plata por otros territorios cuando acá teníamos otras entidades organizaciones por fortalecer y miren y para cerrar ya San Cristóbal recuerdo tanto que llegó a tener San Cristóbal llegó a tener hacer la localidad de las más seguras en temas de barras me acuerdo tanto había un problema de barras y llegaron a garantizar que no hubieran riñas en San Cristóbal y ahora yo miro en los comunicados de prensa y en los indicadores de la policía y de la Secretaría de Gobierno que hoy hay un muerto cada 72 horas un muerto cada 72 horas pero entonces el alcalde no invierte la plata en verdadera prevención de la seguridad hoy quiero llegar a conclusiones alcalde para cerrar ayer sale un comunicado de prensa no sé si usted lo dice y viene el comunicado de prensa dice balacera en Bogotá dejó un muerto y dos heridos un grupo de jóvenes se encontraba hablando en una esquina del barrio La Gloria en la localidad de San Cristóbal cuando fueron sorprendidos por hombres motorizados que dispararon en repetidas ocasiones contra ellos entonces el sicariato el cobro de cuentas entre estas bandas criminales de microtráfico está por un montón pero yo no quiero cargarle la responsabilidad solo a usted señor alcalde yo quiero preguntarle al secretario de gobierno que estamos haciendo para acompañar al alcalde no solo responsabilidad también que está haciendo la alcaldía mayor para acompañar al alcalde y garantizar la seguridad de los ciudadanos de San Cristóbal en especial de los jóvenes que son los que están muriendo que entre todos como sociedad construyamos incentivos pero incentivos positivos mire hay alcaldes locales que han hecho cosas bien con seguridad a la mitad los alcaldes han hecho cosas positivas no me alcanzó el tiempo para darles el reconocimiento de los que encontré hay muchas cosas porque a César lo que es de César y hay otros que te digo como otros que lo están haciendo muy mal pero el incentivo positivo es que cuando uno haga un corte por vigencia de los resultados de esta administración local si lo están haciendo bien deberíamos premiar esa localidad con recursos con proyectos con programas con más proyectos y programas desde el distrito a esas localidades de manera específica por premiar la buena gestión y a los que lo estén haciendo mal castigar pero no castigar a la localidad sino al mal administrador y deberíamos hacer el costo político que es la renuncia de estos alcaldes el cambio el reproche social ciudadano debemos incentivarlo porque Antanas Nocus en Corpo Visionario se entregó un informe el año pasado la gente prefiere vivir al lado de un corrupto o sea ya está la corrupción tan permeada de la sociedad que preferimos vivir al lado de un corrupto que una persona que tenga una inclinación de género diferente imagínense en la condición que estamos toleramos hoy la corrupción terrible terrible entonces hoy yo propongo que este sistema de incentivos se cree que lo trabajemos con el gobierno y su talento se va a votar y todas y todos los entes de control y empecemos a trabajar para garantizar ese 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 manucio de los recursos públicos que lo podamos castigar políticamente y el buen uso de los recursos lo podamos premiar al alcalde y a su y a su localidad gracias presidente gracias